Hola, bienvenidos a la sesión de insomnio. Esta sesión nos ayudará para poder dormir mucho mejor. Vamos a empezar con la sesión. Punto karate como siempre. Decimos, acepto total responsabilidad de mi bienestar. Elijo dormir muy bien esta noche. Elijo dormir muy bien esta noche. Elijo dormir muy bien esta noche. Elijo amarme y aceptarme. Elijo amarme aceptarme y perdonarme. Elijo dormir cómodamente. Elijo dormir muy bien esta noche. Elijo dormirme rápidamente. Elijo dormir tranquilamente. Elijo dormir profundamente. Elijo dormir profundamente. Si hay algo que necesite mi atención. Me levantaré para eso. Y de cualquier manera dormiré muy bien esta noche. Si hay algo que tenga que arreglar. Haré una nota de eso. Y lo haré mañana o cuando sea apropiado. Ahora elijo dormirme. liberando cualquier cosa que me detenga. Me permito aclarar mi mente. Me permito relajar mi cuerpo. me permito sentirme bien. Me permito sentirme cómodo. Estoy seguro y a salvo. haciendo todo lo que pueda para sentirme a salvo cuando duerma. permitiéndome sentirme seguro y a salvo. me permito dormirme. me permito dormirme. Cada vez tengo más y más sueño. me permito dormirme. Cada vez tengo más y más sueño. liberando cualquier cosa que me detenga el sueño. liberándola completamente. para que lo único que me quede por hacer. es apagar cualquier cosa que necesite apagar. acostarme y dormirme. me permito saber. que cuando me acueste. es hora de dormir. cuando es hora de dormir. es hora de dormir. liberando cualquier bloqueo. me permito dormirme tranquilamente y cómodamente. me permito dormirme. me permito dormir muy bien toda la noche. porque me lo merezco. elijo dormir muy bien esta noche. me permito sentirme. me permito sentirme muy bien y a salvo. me permito sentirme cómodo y tranquilo. haciendo todo lo que pueda para sentirme a salvo cuando duerma. elijo. me permito dormir. me permito dormir. obligación. sentirme. me permito dormirme. y en la vida. me permito dormirme. cada vez tengo más y más sueño. creo. liberando cualquier cosa que detenga mi sueño liberándola completamente me permito dormir muy bien toda la noche porque me lo merezco en mente, cuerpo y alma tomamos un respiro profundo lo dejamos ir esta fue la sesión de insomnio ya es hora de dormir que pasen buenas noches